¿Cuáles son las canastas físicas? ¿Algún agregado o gente que te ha pedido solicitudes de más canasta en este momento? Surgió el tema de las personas que trabajan en Caputo, hicieron la solicitud de las personas que manifestaron que no han cobrado liquidación. Nosotros es una solicitud que la elevamos a nivel central, nos trajeron los listados de las personas. De esas personas, de todas formas, muchas ya tienen otras prestaciones Mides, que eso es bueno aclararlo, Mides está presente con esas personas. Si bien esta solicitud puntual fue por canastas, la elevamos a nivel central porque las canastas que nosotros recibimos a nivel local, vienen para las personas que están postuladas. Entonces no podemos, ¿no? Tenemos cierta cantidad de canastas que tenemos que otorgárselas a las postulaciones. Si nosotros las derivamos a otras personas, dejaríamos a otras personas sin canastas. Se hizo la solicitud la semana pasada, más que una solicitud se hizo el planteo de la situación de estas personas. ¿Es una limitante entonces que tengan acceso a algún otro programa de Mides? No, lo que decía era que estas personas, por ejemplo, vinieron dos chicas y ellas tenían tarjeta. O sea, yo creo que lo importante es que no dejarlos solos, que es lo que no hacemos nunca. Estamos recibiendo a todos los que vienen y bueno, y en base, yo digo, esto sí que es bien el día a día y es el caso a caso, ¿no? Digo que hay que evaluar muchísimo todo el entorno, todo el contexto de personas que pueden no tener absolutamente nada y otras que sí ya cuesta con prestaciones Mides. Entonces hemos estado evaluando un poco el caso a caso. Estamos trabajando con los merenderos que nos brindaron los datos de quienes asisten, porque eso nos dio la posibilidad de llegar al domicilio de estas personas, que la verdad que fue muy importante, porque no solamente pudimos ver, ¿no? Sino que estuvimos en la casa, conversamos, pudimos ver el entorno. Ahí surgió también postulaciones para el tema de UTE, de personas que tenían la conexión, no estaba oficializada, por decirlo de alguna manera. Así como también surgieron demandas de colchones, ventiladores, hay cosas que si bien nosotros no tenemos acá, pero muchas veces la podemos gestionar con otras instituciones. Entonces conocer esa información para nosotros fue crucial para hacer un trabajo de territorio fuerte y ese es el criterio que vamos a seguir manteniendo.